Misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor. Misericordia es más grande que los cielos, misericordia es más grande que la tierra. Misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor. Tu misericordia se refleja en mí, tu misericordia me enseñó a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia se refleja en mí, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino. Tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor. Tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor. Tu misericordia se refleja en mí, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que la tierra. Tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que la tierra. Misericordia se refleja en mí, misericordia me enseña a vivir, misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí.